a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno me trajeron un una hogar a qué significa no sé si es castor en español un hogar pero lo que hace hace hoyos les voy a mostrar la marca aquí a la marca son dependibles no sé qué compañía hace el motor o los carburadores pero son dependibles no está prendiendo es lo que me dijo el dueño la compró nueva primeramente vamos a ver el síntoma de lo que va pasando qué les parece vamos a prender la vamos a poner el hogador nos vamos a aporturar el bombillo rancho acabo de detectar un problema se fijan aquí se fijan ahí están viendo el les voy a mostrar en en unos momentos no está aprendiendo y no va a aprender les voy a decir porque miren miren el manifold está suelto vamos a vamos a lo voy a terminar rápido aquí quiero que vean este problema quiero que vean este problema aquí en el diagnóstico vamos a ver cómo cómo va todo aquí y ya trataron de trataron de de ahí está esta es la tapadera que le ponen a estos chinitos ok ahora ok pero ahora pueden ver mejor vean vean se fijan el problema este miren miren se fijan está flojo un tornillo miren miren us permítame 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 deje poner la luz aquí ven ahora les quiero mostrar algo si el tornillo y cómo se da vueltas entonces cuando tú aflojas un tornillo con un tomás tocándolo con un desarmador o con tu dedo eso quiere decir que está súper flojo me se fijan oh my goodness ok ok bueno ok les voy a mostrar una cosa que uno ya oh perdón que uno hace ya cuando tiene una experiencia por ejemplo si apenas estuviera prendiendo estos motores lo que iba a hacer lo que tienen que hacer ustedes los amateurs los que están empezando apenas deben de asegurarse que tiene chispa que tiene compresión que no está rayado el cilindro y luego para dar el diagnóstico el diagnóstico correcto lo que yo estoy haciendo como ya tengo experiencia yo puedo sentir que como es máquina nueva la gasolina puede estar vieja necesita gasolina fresca pero se ve que tiene aceite mezclado se ve que no la han usado mucho compresión se siente bien y es muy raro cuando falla el sistema de ignición entonces mi diagnóstico es mi diagnóstico es manifold flojo por eso no prende ahora voy a hacer esto rápido rápido ok compresión está bien nomás quiero asegurarme que mi cilindro está en buenas condiciones vengan aquí limpiecito ándele limpiecito limpiecito lo podemos ver ahí limpiecito limpiecito no hay rayas fíjense no hay rayas ahí como dicen mis amigos del maravilloso país de Puerto Rico papi papi está bonito papi está bien ahora lo que vamos a hacer pues ya está bueno ahorita que tengo la bujía afuera vamos vamos a asegurarnos el hidden land esto lo estoy haciendo para ustedes los que están aprendiendo apenas para que cuando den su diagnóstico no den un diagnóstico fallido porque les voy a decir una cosa escúcheme bien las personas son tan malas en veces pueden ser tan malas no todas el cliente no te da una segunda oportunidad si fallas una vez en un diagnóstico o en una reparación se van a otro lado por eso te voy a dar este consejo no te enamores de tus clientes cóbrales lo que es lo justo ten contentos o no y haz lo mejor que puedes con tu trabajo y tu fama te hará descansar no tomes esto como cosa familiar tómalo como negocio para que la gente que no agradece la gente que es mal agradecida no te vaya a dañar tus sentimientos tus buenos sentimientos y tus buenas intenciones hazte como los doctores cuando vas a la oficina que estás malo y te dicen que te van a operar te dicen te vamos a cortar te vamos a cortar es como negocio así tienes que tratar este negocio me duele decirlo pero pero ya tengo muchos años haciendo haciendo esto así que ten cuidado ten cuidado no les ofrezcas a la gente tu corazón o tus buenos sentimientos o tus buenas intenciones en este negocio ofréceles tu trabajo tus credenciales tu experiencia y cóbrales bien ok ahora no abuses tampoco cobra lo justo ahora vamos a ver vamos a ver si va a tratar de prender se fijaron que trató trató de prender de prender ahí y tengan tengan mucho cuidado usualmente lo hago con dos es mejor hacerlo con dos personas porque cuando esta da vueltas es un poco peligroso ok entonces entonces aquí terminamos el diagnóstico de la marca Predator les llaman le llaman ogres o sea excavadoras o o palas mecánicas para hacer hoyos para hacer pozos picos mecánicos para hacer pozos hay un nombre especial para estas a mis seguidores denme el nombre en nombre como se les dice en sus países para empezar a mencionar maravilloso día a todos ustedes abrazos hagan comentarios suscríbanse a mi canal de reparación a mantengan la campanita prendida suscríbanse y denme likes apóyeme con los me gustan acuérdense que apoyándome a mi te estas apoyando a ti vamos a continuar con la serie de los formics los 20 pasos para revisar y diagnosticar un motor formics también viene más el camino hicieron este día con la palabra bendita de Dios el salmo 1 que dice así que dice salmo 1 versículo 3 dice será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará dice la palabra de Dios todo lo que hace prosperará así que tengan todos un día maravilloso y esperen también predicas de la palabra de Dios en mi canal predicas para tener éxito en la vida el pastor de la motosierra Luis Parra reparación de motores de jardinería tengan un día maravilloso adiós que la palabra no